Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Estamos aquí cargando un nuevo jueguito del recuerdo y ahora estoy cargando Superman de Taito, 1987, la historia tratada de un weón que llegaba a la tierra, que se llamaba Sass, que era ese de tal weón que está ahí, Sass supuestamente lo querían relacionar con Brainiac, hoy en día, ¿cachai? Uno de los enemigos más brígidos de Superman, y que bueno, en ese tiempo el compadre lo único que, como pueden ver, quería aduñarse en la tierra, y tenía todos sus seguidores que eran los parademonios y todas esas weón, el juego se podía jugar de dos players al mismo tiempo, podía ocupar a Superman, o a esa otra copia de Superman que está al lado, que supuestamente se parece al Capitán Marvel, tiene como el mismo color del traje del Capitán Marvel, podrían haber puesto a Superboy, weón, no sé, por otro compadre, pero bueno, colocaron a ese weón, igual se ven con los dos Supermanes, weón, de diferente color. Y bueno, estamos aquí, vamos a terminar el jueguito, weón, vamos a ir analizando todos los niveles, weón, en el juego te podés comer tres cuadrados de poder, que son un cuadrado azul que te da energía, uno rojo que destruye todo en pantalla, y uno amarillo que te da el poder de poder lanzar una pelota, así como un Kamehameha automáticamente, que destruye todo a su paso. Aquí estamos nuevamente entonces, está ahí todo, 1988, Superman para ustedes, y ahí estamos partiendo, le vamos a meter una, ya nueve fichas, weón, aunque no creo que lo termine con nueve fichas, pero igual, ahí va Clark King, weón, estilo cómic de los 80, weón, musiquita de la película de Superman, de la película de Superman de los años 80, weón, ya, donde trabajaba Christopher Reeve, y ahí tenemos nuestro Superman, peleando entre los parademonios, ya, podemos volar hacia arriba, hacia abajo, ya, patada, combo, y si mantenemos el botón apretado, ah, tira ese Kamehameha, ya, suena como el pico el agua de nuevo, ya, podemos agarrar caja, la gráfica de fondo está bastante bien diseñada, un juego en 2D todo el rato, ya, tenemos que ir rompiendo obstáculos, weón, ya, la gráfica de los monos cuando muere igual buena, así como que si estuvieran digitalizados, medio vectorizados, no sé, bueno, tenemos un HAL arriba, ya, que te dice el porcentaje del player 1, ah, dice cagar, el high score, el puntaje del player 2, y abajo tenemos la carita de Superman ahí, con las vidas, la energía que es el azul, las fichas, y el mensaje que dice que el player 2 se meta a jugar con nosotros, vamos a seguir matando a bonos nomás, que buena música, weón, la de la película, weón, la de las 4 películas de Superman, weón, porque son 4 películas, weón, esto ni sabía, la cuarta es cuando pelea contra el Superman de Sol, ese que lo mandó a hacer Lex Luthor al Sol, weón, aquí tenemos al primer enemigo, weón, maldito que se convierte en fuego, ya, oh, 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 Otro detalle que les voy a decir Es que fíjense que cuando Superman Cuando Superman Le pegan Y de repente como que Choca contra la orilla de la pantalla La pantalla como que tiende a A vibrar Bueno, y pasaba lo mismo con la consola Con la máquina de arcade en ese tiempo La máquina de arcade como que se movía para todos lados No sé si era un defecto en la máquina O era porque la weá vibraba Esa weá nunca la logré averiguar Tenemos vista calórica ahora que vamos volando de lado O sea En scroll horizontal En helicóptero ahí que nos está atacando Murió La ciudad de fondo, bueno, es la misma todo el rato Es un bonito animado, weón Cuando colocaba en el mismo fondo cada rato Porque se va repitiendo, weón Pareciera que Que vamos volando Si se fijan las nubes se repiten Ahí ven, a cada rato Hay un juego hoy en día que salió, weón En honor a la película de Superman La que va a salir ahora en junio El 13 de junio aquí en Chile Hay un jueguito que está en la página web Que está hecho en Flash Que está súper bien hecho Está súper O sea Si comparamos Ese juego que está Más encima hecho en Flash, weón O en Ajax, no sé Con este jueguito, weón Que Weón, puro pixel, weón Le pega mil patadas el nuevo Pero este no Este no No se queda atrás, weón Igual Puta Para la época, weón Había Había otro Otro juego de Superman Que era Atari Que era, weón Terriblemente ordinario Pero terriblemente ordinario No tenía No tenía ningún Objetivo la, weón O sea Tenía que pelear con Puta No me acuerdo Como se llamaba El mono Era uno azul, weón Apocalipsis Algo así Se llamaba, weón Creo Pero Era un weón azul con gris El típico, weón Que peleaba con Superman No me acuerdo el nombre Pero Era muy pésimo El Atari, weón Entonces Cuando llegue a los videos Eh, esta weón Que hay loco, weón Puta Superman, weón Que haría por tener Superman, weón Y lo más lata Que no podíais tener Estos juegos en la casa, weón Este weón Me tiene Oh, weón Me va a poner uno Y me va a matar Es duro el mono Esa es la agua Que tienen los jefes De este juego, weón Son todos duros, weón Yo ahí Lo estoy tirando De Kamehameha, weón Igual no estoy tirándome A lo porcino, weón Porque quiero Quiero tratar de terminar El juego Con las menos fichas Posibles De puta, ya Pelo, ya A lo porcino, entonces Mira, la weá dura Un mono, culiao Igual me llegan Las balas, weón No cacho Por dónde meterle Las balas Bueno, ahí ya Ya le llegó Ahí murió Todavía vamos Con la primera fecha De ahí la pasamos Bien Salvamos Metrópolis Felicitaciones Pasa a San Francisco Ya, entonces Ahora estamos En San Francisco Supuestamente Yo de Tai Ya, y aparte De nuevo Con la musiquita De Superman, weón Hay que destacar Estos efectos Como Por ejemplo Ese pilar Que está ahí, weón Que son como que Hubiera un Un ambiente 3D, weón No sé, weón Bueno, 2D, 3D Estos monitos Son los parademonios Típicos enemigos De Superman Weón Los parademon Toma Le tiramos ahí Ahí hay un Miren Kamehameha El toque, ¿eh? Como les dije Las amarillas Son para Son como unos rombos Las amarillas Son para tirar El Kamehameha Al tiro El Kamehameha Weón, weón Una bola de poder Bola de poder De Superman, weón Bamboo Gardens Cache Hombre araña Ya, más romper De esto Más parademonios Cache Esos, weón Es como que Me tiran Unas telas De araña, weón Estoy tratando De lanzar Lo más rápido posible Ya Que le rabia Este weón A ver Me parece que Oh, gusano Ah No Miren No muere El culiado Weón Vamos Que se puede Vamos Superman Está ahí En la última Lo matamos O no lo matamos Al weón Oh Oh Puta Me mató Apuesto Le pigo una pata Y muere Ah La weón Imbécil Ya Vamos Toda buena La mocha O sea El weón Se va hablando Para arriba Y baja La alcantarilla Ya Demola No Ya Vamos por Las super Alcantarillas Con fondos Que se repiten Continuamente Que hacen La sensación De que Superman Va avanzando Pero no Va avanzando Cambiaron La música ¿Qué pasó ahí? Puta Esos weónes No sé No sé Cómo se matan Esos weón Ahí no Hay que darle justo Cague No sé Aquí en los juegos De arcade Cuando te quieren matar Te matan Weón Te matan Weón Ahí El hombre elefante Weón Hay que pegar la pata Como Uy Hijo de perra Weón Concha de tu madre Mira El elefante Lo tenía listo La pata Se tiene que pegar Como antes Antes que el weón Se acerque Si no te caga Ya aquí Vamos a ir cargando La La bola de poder Weón A ver si sacamos Algún Mira Esa weón roja Es para que todo explote Boom Hay que tener cuidado Con esos meteoritos Que son así como Como medio granulados Porque esas weón Explotan Más meteoritos Chiquititos Ahí hay energía Las azulitas Los rombos azules Son energía Ya estos son Para destruir Todo en pantalla Weón ¿Cacharon? Ahí explotaron Solos Ya vamos aquí Por bajo tierra Weón No sé Weón Deberíamos encontrar Con algunas instalaciones Secretas De algún Weón Helicóptero de la muerte Weón Bajo tierra Buenísima Ya Nos matamos Con nuestro Super Ya vamos Tirense algo Energía Que hay Para la cagada Ahí hay Energía Bien Vamos Superman Tú puedes Superman Po weón Ah Superman Es muy Brigio Po weón Oh Cagó Lo mataron Unos simples Coaderes Weón Con unos Unas weas De piedra Ya Y aquí Dale Ese Weón Oh Supongo que Tenemos que Preocuparnos De los misiles Chiquititos Chiquititos Nomás Puta La weón Es Puta La weón Miren Te lo ponen Justo Como Para que No Igual Es como Fácil Es el jefe No es tan complicado Weón Weón De esquivar El Oh Me lo comí Me comí Otro raso Puta la weón Ya Primera fecha de muerte Vamos a tirar Lungkamehameha Por dentro Ahí Al culiao Y no le llega Tampoco le llega Tampoco Puta la weón Mira Esos monos Culeados Te llegan Tres misiles Y te cagan Ya A ver Esto es la weón Dura Ya Bueno Y esto todo el rato Típico jefe Que tiene como un patrón Para poder matarlo Ya Vamos Superman Tú puedes Tú puedes Me imagino que el guón Está Están peleando en círculo Porque el fondo Se repite cada rato Ya Está la weón Dura Igual Podemos Podemos No vernos la mala Weón Y tirarnos con Superman Encima Y hacerlo cagar Con todo Pero No quiero gastar O sea Quiero poder decirlo Termino al menos Con 10 fichas Esta weón De juego Porque es súper difícil Puta Superman Mira weón Como lo matas Una weón Misil Ya muérete Mono Culeado Ahí murió Me desperté recién Así que por eso Tengo el saco de pico Felicitaciones Bonus 100.000 Continúa en Las Vegas Bueno weón Casino weón De Las Vegas Ya Vamos avanzando Vamos con todo La misma weón Siempre Como podemos darnos cuenta El juego Se vivía entre Estilos de Mira mira Estilos de juego Mira la chinita Una de esas me faltan Ahora weón Y a cuánto A 4 dólares Con 39 Mira tú 2 lucas Ya pues Entremos ahí Por 2 lucas Poguón Al club Se vuela weón Ya pues Seguimos avanzando Y que les contaba Que Claro El juego ya Nos dimos cuenta Que se vive en 3 tipos Mira este weón Puta la weón Matar un pelado Mira weón Se vive en 3 tipos De juego Que avanzáis Horizontalmente Caminando Oye no es justo Esta weón Miren ese weón De allá Y esquivar la weón Miren Fíjense Ahí no Igual se la comió Vamos Ya pues El primer estilo Claro Este que Queda avanzando Y podemos volar Oh Y podemos volar En el segundo Era que Era como Como que se movía el fondo Y justo hay energía ahí weón Ah Eso weón Hay que darle con todo weón Si no weón Nos matan Vamos Y en el último level Era Era un grifo Oh Ah la misma delante Oh No se puede matar Como delante Y me quitó Y me quitó una vida El maldito gusano Ya vamos 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 Listo Igual me quitó una vida Ven Caminando Volando Ahí acabamos Salir de las vegas El segundo level Como que ahí Subiendo Bajando O sea Adelante Arriba Y adelante La weón Es imposible Matarlo Es muy brige Pegarle un combo A esos monos A los cafés Ya la weón Se lleno de monos Weón Estos monos que tienen Corriente eléctrica Otra vez Vale Me hace falta aquí Capitán Marvel Reayudándome Weón Vamos Mátalo Murió Bien Superman Cocino Dice ahí al fondo Cocino Weón Ahora volamos Con nuestros rayos calóricos Y nuestro Kamehameha Weón Miren Que quieren que les diga Lo personal El jueguito Weón Lo encuentro a la raja Weón Entretenido Super bueno Estoy hablando Como que si estuviera En aquellos Bonitos tiempos De los Los 80 Weón Cuando mirábamos Esta weón Quedábamos loco Los colores Están bonitos No Si el juego Está bien hecho Está bien completo Weón Está super bien completo Puede ser mejor No lo niego Pero Costaba mucho Hay mucho trabajo De diseño Weón En la weá De programación Weón No hay que merecer Lo que los weones Hicieron en la época Weón Que es lo más importante A pesar de que sea Una weá Más monótona Que la cresta Muere Era Superman Weón Era jugar Superman Weón Puede manejar A Superman Es la weá Más bacana ¿Cachai? No había ningún otro juego Que Superman Que era este Bueno Así que Qué mejor Ya Ya la vamos a tirar Esa weá Y rayos calóricos A ver Y ahora la weá La weá Le digo yo Weón Puta No hay forma De escapar De ese Cuanto Estoy perdiendo Una vía Por LEL Bueno Una ficha Por LEL Ya Esperamos Que abre la boca Abre la boca Bien Abre la boca Bien Lo bueno Que pasa Pasa de largo El rayo No es tan poderoso Parece esta weá En comparación Con los rayos La visión calórica De Superman A ver Tenemos visión calórica Yo erigio Weón Superman Weón Visión calórica Esa weá O sea El guán Te mira al ojo Te los puede quemar Weón Ya Por ejemplo No hay ningún jueguito De Superman Donde el weón Pelee Contra los tres Contra los tres Weónes Que vienen Del planeta Krypton Que El general Zor Esa weá No No he visto Ningún juego De esa Anda Ahora yo creo Que va a salir Con la película Y todas las weás Que le van a hacer El juego Con esos tres Enemigos Pero vieron A verlo Creado antes Weón Me gustaba La mina De La mala Que salía Bueno Aquí estamos Tratando de matar Este mono Que está Más duro Que la mierda Mira la weá Dura No voy a dejar Que me mate Aunque me demore Un kilo Weón Voy a Voy a matarlo Bien Weón Ábrela Boca Un mono Puleado Ábrela Murió Bien weón Por fin Un jefe Es el que me maten Weón Excelente Felicitaciones Bonu 100.000 Continúa La próxima ronda En Washington D.C. Ya vamos A la ciudad Donde está El presidente De los Estados Unidos Ya vamos A ser cortado Oh Mira el pelado Culeado Ese me quería Puro matar A patada Vamos Oh Se escapó ese Buena Energía Vamos Buena Ahí se dieron Cuenta Que salieron Otros monos Unos monos Que te agarran Con un Con un Gancho Y ese Gancho Como que Te quita Electricidad Sombrigio No puedo Agarrar Esa No la vamos A romper Tampoco Para que Vamos a romper La La vía Pública Que hacha El monumento Allá Estamos En los Jardines De la Casa Blanca Casi Me tiró Esos Esos Bichos Tiran Una Tela Araña Así que Hay que Matarlos Rápidamente Aquí Están Los Güenes Que te Abrazan Los Güenes Que Te Tiran Esa Guada Y Te Extrocutan Así que Los Vamos A matar Rápido No Nos Vamos A Atener A Mirar Como Nos Cagan Esos Misiles Vienen Muy Lentamente Oh Hombre Elefante Ahora No me van a matar No me van a matar Oh Güey Me mató Maldito Se me ha cagado La pantalla Con la chucha Ahí tenís Bicho Culeada Me quitó Una vía Qué buen Tema Cachar Superman Superman Wean Y la pose Que le ponen Wean Lo ven así Como Ah Ganado Vamos Vamos Superman Ah Los hombres Con cara de zorro O con cara de perro No sé Qué hueá Tienen Cuántos enemigos Tenemos Cuántos enemigos tenemos A ver Contémoslos Tenemos estos para demonio amarillo Tenemos los para demonio naranjo Tenemos estos buenos que te abrazan con ese ganchito Que ahora van a matar Tenemos los careberros Vamos Tenemos los hombres elefantes Unos demonios grandotes Igual hay harto área de enemigos Esos pelados que tienen electricidad Estos pelados de último nivel Mira Más encima estos pelados te queman Wean Toma Puta la hueá Me lo comí Toma Me cagaste wean Igual me quito una vida Y cuando muere Y vuelve así Como que si fuera una nave espacial Suena como una Una nave que llega a Superman Ya Ahora se puso más brígido Aparecen Estas minas Más encima esta hueá Puta Ya están hablando por Que no me dejan jugar Superman wean Se dan cuenta Que estoy jugando Superman Ya el helicóptero ¿Por qué siempre hay un helicóptero Que me quiere atacar wean Son humanos Esos wean Los estoy defendiendo Deben ser humanos Que deben estar diciéndole Capturen a Superman wean Si no vamos a destruir el planeta Y ya nos van mal los wean La típica Que lo puró es la película Superman wean Me tinca buena Bueno este Este review Lo estamos haciendo En honor a la peliculita Wean ahora que va a salir Cacha las cataratas del Niágara wean Super variedad En su diseño de fondo Ya Las wean no mueren con el rayo calórico ¿Cómo será de penca el rayo? Lo más poderoso Es el combo y la patada wean Vamos Comamos una de esas Para que mueren Buena Oh Esto ya Uno de energía wean Voy a morir Algo de energía por favor Va este pobre Superman Que ha muerto Va para el pico En ninguna parte Hemos peleado con Kriptonita Si se fijan No nos han tirado Kriptonita nunca Bien Ahí me recuperé wean Cuidazo wean Bien Bien Ahí está el wean Sentado wean Ya Y aquí se volvió Se volvió mongólica La wea Ya Y aquí Miles de balas wean Para que el wean Cague wean Para que el wean Ya se vaya para la casa Deja de jugar Superman Onda Ya la ficha se te acabó Vamos a hacer Lo imposible Por Por esquivar las balas Igual a ver Ya Tiene que haber un patrón Pesquivar las balas Si estas weas Son todas iguales Ven 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 Así no es Ya me moró mucho Con esa wea Unos cuantos cornetes O vista Calórica Todo el rato Y chao Nomás Si no voy a estar hasta Voy a perder Muchas Muchas vidas aquí wean Si no me dedico a matar al mono Wean Lo más seguro es que pierdo una vida Wean Brigio el jefe wean Que no cachan de ponerme wean No hay lugar donde Poder estar a salvo esas balas wean Cacha Como tan brigio wean Mira que maldito Esto ahí se me fue la ficha Puta la wean Puta que onda wean Como tan complicado wean No puede ser así wean Acá no hay No hay lugar aquí A ver No No se puede wean Definitivamente Me van a quitar otra ficha más Wean Como hacen un juego así Wean Estoy tratando de buscar El lugar wean Y te quitan de a dos Wean Y te quitan de a dos po wean Felicitaciones Bonus 100.000 Continúa la próxima ronda en The Space Ship La nave espacial del wean Wean Entonces vamos a tener que ir Hacerle cagar la nave espacial Al loco A SAS Ya y aquí va montando Su nave espacial wean Hay como Mucha chatarra De la nave Deberían haber sido más creativos Wean Haber colocado alguna wea Con kriptonita O alguna wea Como superman Le van a hacer daño Wean Unas weas de De metal wean Si es superman Wean Ya Esta parte está Prácticamente Superada Todavía nos quedan Cuatro fichas Wean Así que creo que Podríamos hacerla Putala wean Me voy a esquivar balas Ya Estoy tratando Entender la secuencia Ya la pillé Aunque no No me es muy efectiva Todavía la wea A ver Si me siguen Llegando las dos de abajo Que hay que pasar Rapidito ahí 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 Y acá Ahí Aquí Y acá Putala wea Ya Puta Puta wean Podrían haberle dado Un poder más poderoso O sea Un poder que haga más daño Superman Estas weas No hace ni un brillo Wean Ni un brillo Superman Vamos Oh wean Estoy hasta el pico Wean Esas weas son como de kriptonita Wean Ahí Ahí Y acá Aquí Y acá Y acá Esa es la secuencia Wean Wean Brigio igual O sea Fácil aquí Wean Este pueden quitar Wean Puta Cinco Cinco fichas Wean Listo Ahí lo maté Wean Maté la wea Que no sé Que wea era Buena Vamos Superman ¿Cómo se ve el streaming Wean De esta wea La grabación Se ve bien o no? Cuando wea Parece que se pone Me iba a wea No Tanto Movimiento de Oh una coneja Wean Cancha la coneja Está rico ¿No? A ver Puta Le pegó una pata A Superman Ah No sé ni una wea La mina Vamos Lanzamos Van Va enojado A Superman Mira esos monos Esos son nuevos Con pistola Oh Jame jame Vamos a recoger esto ¿No? Ah Tomen Venían varios ahí Qué divertido Como cuando le pegan A Superman Como que Que el wean Se abraza Un ninja Wean Un ninja Ah Otro ninja Oh Ninja Cool Ya vamos Gráfico De computación Estilo época Del 80 Todo el rato Ahí A todo esto El traje de Superman Wean Es el clásico Traje Wean El original Ahora le han cambiado Más cuestiones Que la cresta Le quitaron El Chor Wean El wean No se Wean No No se Wean No he hecho tanto Cambio los superhéroes Wean Hay una teoría Wean Para mi Todas las weas De los 90 Wean Entre los 80 Y 90 Fueron Las mejores épocas En lo que respecta Lucha libre Música Juegos de video Wean De todas las weas Ya después Las weas Wean Pura mierda Wean La lucha libre Wean De los 80 Era la raja Wean Ah Me abrazó Oh Me le chocutó Maldito Si Era mejor Antes Wean Era más sencilla Y era mucho mejor Wean Mira ese weón Ah Ven pa'ca Po Mira El mono Culeado Wean Un pollo Más encima Sale Wean Oh Y esta Wechita rica Vengan pa'ca Hacerme cariño Oh Debería estar peleando Wean Debería comérsela Superman Y ahí murieron No sé quiénes eran Esas tres No hay Estos monos conocidos Wean Del comic de Superman Y una wea Wean Lo único que cacho Son los parademonios Que son estas weas Y algunos nomás Que son los cafilos amarillos Que lo he visto en los comics Pero estas conejas Wean No las había visto Nunca Wean Mira el ninja Culeado Anda Que onda Ahora ya Wean Ya Ya Mátenme Wean Ya Mátenme Tanto mono Wean Esos weones Tienen como La pinta de Han Solo Wean La misma La misma facha Si Ya Vamos Muere ninja Coneja Wean Me pegó una patada Ven pa'ca Conejita Oh Ya Este wean Ya Como lo habíamos matado Antes Una patada Ya Puras patas No Ya Ya Combo Ya Murió Y ahí Se va Superman Superman Ya Ahora De avanzar De lado A la típica A esquivar Basura Wean Me haría mucha risa Que saliera el helicóptero Acá Adentro de la nave La wea Este nivel Es como Para recuperar Energía Puta No me van a poner Un jefe Al final Si ya Basta Puta Vamos Superman Que buen juego Igual me gusta Wean Para quemar el rato Wean Está bien Wean Le doy Una nota Wean De 1 a 10 Un 7 Wean Un 7 Entre 1 a 10 Ojo Debole un 7 Monotonía 10 Entre tensión 1 a 8 Gráficos Le pondría No sé Wean Gráficos Estamos hablando En la época De los 80 Gráficos Le pondría Pueden ser mejor Wean Ya Un 9 Si También he hecho Los gráficos Wean Hay harto trabajo Un 8 En realidad Puta La wea Otro jefe Más Vamos Vamos Que raro El otro Duró La nada Y esta wea Por qué tan dura A ver Puta O sea El de arriba Está blandito Y esta wea Ahí murió Ya Menos mal Wean Fácil ese jefe Es matar Dos pelotas Se mueve Como el pico El streaming De cuando vuela De lado Uh El boss Ya Este wea Es que puro pegarle Vamos 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 a sentir El puro jefe Nomás Chau Con esos wea Vamos Wean Vamos Mata Este pelado Culeado Lo va a tener De push Invol Todo el rato Wean Un palo Puj Ahí explotó La nave De esas Tus acciones Han salvado La tierra Pero no hay tiempo Para descansar Mientras El mal Existe En la tierra Bien La tierra Necesita Más tiempo En el futuro No sé Que wea Ya iba Superman Wean Ahí está La torre Entel Wean Ya iba A través Del mar Wean Llegando A Santiago Centro Bien 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 Por Superman Me gustó Harto El jueguito Es como Para pasar El rato Está Bastante Bien No es Malo Ahora Si quieren Jugar De dos Players Totalmente Mucho Mejor Si eso es Lo que Lo hace Entretenido Jugar De dos Players Porque Jugar Solo Es Fome Que triste Al final Wean Si Piola Wean Para la Wea Juego Que Wean Y Para el Año Wean Está Bien Está La Raja Presentado Por Tahito Corporation 1988 Superman Todo Relacionado Y Caracter Slogan Indica Que son Las Marcas De La S Comic De 1988 Fin Ahí Podrían Habrían Puesto Superman Como En las Películas Del 80 Cuando El Concía Volando Y Vamos Colocar Nuestras Iniciales Alejandro Cobelli Estamos Primero Se Acabó Game Over Buen Jueguito De Superman Bueno Espero Que Le Estamos Dándole Un Como Se Dándole Un Pequeno Revio A un Juego Superman De Los 80 Bueno Y A ver Si Terminamos El De Super Nintendo Que También Era No Era Nada De Malo Ya Estimo Nos Vemos Entonces En Otro Capítulo Del Jueguito El Recuerdo Que Estén Bien Y Estamos Viendo Más Juegos Chau